Una serie de actividades recreativas, artísticas y culturales tendrá Puerto Domínguez el mes de febrero para conmemorar el aniversario número 116 de su fundación, es por ello que se realizó una reunión de organización. Los eventos son organizados por el municipio de Saavedra en conjunto a los vecinos de Domínguez y buscan generar espacios de encuentro con la comunidad. En la ocasión estuvo el alcalde Juan Payafil, la delegada de Domínguez Aide Payaleo, el sargento de carabineros y dirigentes vecinales. Los festejos comenzarán el día viernes 10 de febrero con un bingo de la localidad para continuar con actividades durante la semana hasta el día 17 de febrero donde se realizará el Festival del Budi. El domingo 18 de febrero se realizará el pescado frito más largo para culminar con un show de cierre. Así lo señaló la presidenta vecinal Vexifica. Bueno, comenzaríamos el día 10 de febrero con un bingo que es de la localidad, el día 11 una misa a la chilena y después tendríamos actividades toda la semana. Este año vamos a cambiar la versión del Festival del Budi, la cambiamos para el día sábado, y el día domingo cerramos con el pescado frito más largo y fuegos artificiales en la noche y obviamente una banda bailable para hacer bailar a todo el pueblo. Bueno, nos organizamos bastante en ese sentido lo que es estacionamientos, lo que es baños públicos, así que la idea es tener unos trípticos para que cuando las personas que nos visiten lleguen acá les podamos entregar un mapa donde van a estar ubicados todos los estacionamientos municipales y particulares, los baños y también todos los lugares de comercio para poder almorzar, para todo. En tanto, está previsto el desfile oficial de aniversario, oportunidad en que se entregarán reconocimiento a los personajes destacados durante el año a nivel comunal. Para nosotros es súper importante la opinión de la gente, ¿cierto? Porque finalmente es para la gente la actividad que se realiza acá en la comunidad de Puerto Domínguez. Contarles también que dentro de esta reunión se conversó un tema súper importante, que es la fecha del festival, se modificó para este año, el festival se va a realizar el día sábado 17 de febrero, por lo tanto el domingo solamente vamos a tener el pescado frito más grande y vamos a terminar con un show un poco más temprano que otros años anteriores. Con el sargento Ojeda, el carabinero acá de Puerto Domínguez, donde estuvimos conversando sobre los estacionamientos, que es un gran problema que tenemos en Puerto Domínguez, que por lo tanto se van a habilitar zonas de estacionamiento exclusivo para las personas que nos visitan, para que no tengamos el problema que hemos tenido durante estos años, que son las constantes partes que se llevan nuestros vecinos o turistas que nos visitan durante este periodo. Decirles que está todo muy bien coordinado con ellos, tienen la disponibilidad de poder colaborar con lo que significa la seguridad para que esta actividad sea todo un éxito. Se invita a los vecinos y público en general a participar de estas actividades en el sector de Domínguez. Los invitamos a venir a Puerto Domínguez, tenemos muchas actividades en febrero, hay harta gastronomía, tenemos muy lindos paisajes, una playa muy tranquila, con el camino pavimentado ahora completo, y los invitamos a que vengan a conocer, a ver los paisajes de acá, un lugar tranquilo, un lugar cómodo, donde pueden caminar tranquilamente, donde pueden pasear con sus hijos y tienen de todo para entretenerse.